Bueno, para los que no saben, participé en un concurso de TikTok que uno tenía que hacer un TikTok creativo con Pupucería Suiza y mencionarles a ellos y el hashtag y el ganador recibía un año de Pupuza gratis y... ¿gané? Ahora vinimos a la Pupucería Suiza a grabar el TikTok con el que me voy a ganar un año de Pupuza gratis Y bueno, este es un pequeño tour de Pupucería Suiza a la escalón a mano izquierda podemos ver que hay una terraza justo en la entrada y si me siguen, podemos ver también que hay otra terraza súper bonita con un mural de lujo, pero bueno Esta es la zona donde vamos a grabar el TikTok con el que me voy a ganar un año de Pupucería Suiza Lo primero que hicimos fue pedir un manjar de 20 pupusas y nos la llevaron y estaban increíbles solo miren esta delicia Esta pequeña parte se llama felicidad Y bueno, nos pusimos a grabar La intención del TikTok era ser como una manera súper creativa o exagerada de todas las personas de cómo se comen las pupusas en El Salvador porque realmente no hay una manera correcta Y bueno, nos pusimos a grabar de todo tipo de escenarios como por ejemplo el típico salvadoreño que se come las pupusas con las manos y que no le importa que esté caliente o el típico salvadoreño que se come las pupusas como que si fuera un taco o sea, el taco versus pupusa También nos pusimos a filmar Nos pareció súper chistoso poner una pupusa un montón de curtido y otra pupusa y así como que si fuera un gran sándwich Otros escenarios así súper ridículos como las personas que le ponen tanta salsa a la pupusa que deja de ser pupusa con salsa pero empieza a ser salsa con pupusa y un montón de cosas y realmente nos divertimos fue súper chistoso y bueno, podrán ver un montón de bloopers y de carcajadas a continuación Hay personas que comen en el TikTok en la primera Les quiero enseñar a mi bella camarógrafa que me viene a ayudar aquí a grabar vlog En ese momento Cel sintió el verdadero terror Hubo un momento en el que yo quería ir a ver la grabación que nos había dado tanta risa y quería ver cómo quedó y me pegué en la pierna me dejó un mega morete y aquí pueden ver ese blooper Y hasta la fecha todavía me duele pero bueno lo más chistoso como para darle el cierre o el broche de oro al TikTok fue que nos habíamos imaginado a este personaje así súper ridículo con su chaqueta fitness que mete pupusas curtido y se pone a licuar este shake y luego solo probarlo solo es de las cosas más asquerosas que he probado en mi vida no lo hagan en casa estuve casi a punto de vomitar como tres veces no lo hagan solo no lo hagan Bueno, aquí estamos que ya terminamos la producción del TikTok que va a hacer que nos ganemos un año de pupusas en la pupusería suiza ¿Qué opinas al respecto de toda esta producción? Eh, estuve demasiado chistosa Y bueno, Ángel, ¿qué opinas? Bastantes pupusas murieron en el intento Pero, lo logramos Lo logramos, señores Bueno, Pupusería Suiza acaba de anunciar quién fue el ganador de un año de pupusas gratis en el que yo participé y ahorita vamos a ver mi reacción a ver si fui yo Eh y conoce a nuestro ganador de un ganador de nuestro concurso ¡Ey! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Ja, ja! ¡Ganamos! Así que gracias y sintoniza en el próximo vlog próximamente ¡Gracias!